hola buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal de youtube hoy estamos aquí en un nuevo consultorio y hoy vamos a hablar de nutrición de nutrición y de cómo hago yo en las carreras entrenamientos la combinación de hidratos de carbono de maltodextrina con el resto de bebidas energéticas y como hago también cuando utilizo sólo maltodextrina al final ya sabéis que una de las formas más baratas de utilizar los hidratos de carbono en carrera sería siempre combinarlo con maltodextrina la maltodextrina que la tenemos de venta en la página de green power dejaremos por aquí abajo el link es súper barata son 6 euros 7 euros el kilo y al final es una manera de meter hidratos de carbono súper barato y no tener que hacer a base de geles o barritas que se nos dispara el precio la pregunta viene de andrés carrión y nos dice los consultorios son los vídeos buenos una consulta he comprado el sub 9 de 226 y tengo maltodextrina la maltodextrina sola me la bebo poco a poco durante cada hora pero si mezclo ambos como 40 gramos de 229 y 226 y 30 gramos de maltodextrina puedo beberme el bidón del tirón y aprovechar al máximo los carbohidratos a puedo verme el bidón y aprovechar al máximo los carbohidratos a ver andrés te explico el tema de beber solo maltodextrina o beber maltodextrina con carbohidratos debería de ser prácticamente casi lo mismo tenemos que tener en cuenta que lo ideal siempre es estar entre los 80 90 100 gramos de hidratos de carbono a la hora pero tenemos que tener en cuenta que más de 60 gramos de un mismo tipo de hidratos de carbono no se aprovecha al 100% qué quiere decir que si tú te haces por ejemplo bidones de 100 gramos de maltodextrina es probable que sólo asimile 60 70 50 gramos de malto y el resto pues no lo vas a utilizar por eso yo siempre digo que una forma de aumentar el consumo de hidratos de carbono sería mezclar 50 60 gramos de maltodextrina con 30 40 o 50 gramos de una bebida energética que suelen llevar más tipos diferentes de hidratos de carbono también estaría la forma más económica o más barata que sería mezclar maltodextrina con azúcar o fructosa en este caso si mezclamos maltodextrina con fructosa sería casi la misma composición que martín cuál es el problema que sería o es una bebida excesivamente dulce y no a todo el mundo le gusta pero vamos tú me dices que cuando te metes maltodextrina si por ejemplo utilizáis las que tenemos de venta en la página de green power esa maltodextrina no tiene prácticamente sabor y no le cambia la textura al agua o sea la densidad que quiere decir que tú te puedes poner 60 gramos de maltodextrina al agua ir bebiendo la sensación muchas veces es como estar bebiendo agua porque no tiene un sabor dulce como el azúcar o la fructosa pero estás añadiendo agua con hidratos de carbono esto lo puedes ir haciendo te lo pones en los bidones y vas bebiendo como si bebieras normal cada 10 minutos cada media hora cada 20 minutos y no tienes ningún tipo de problema ahora bien seguramente lo que me dices aquí es que cuando lo mezclas con sub 9 o con una bebida energética sí que te puedes beber el bidón más de golpe porque claro es cierto que a mí por ejemplo beberme el agua siempre me cuesta más que si pongo pues bebida energética que al final está más bueno es un sabor más agradable y por norma general según qué tipos de bebidas energéticas me lo bebo más o menos fácil pues bien no tendrías ningún tipo de problema yo lo que suelo hacer en carreras suelo llevar un bidón que suele ser solo agua y un bidón con 90 a 100 gramos de hidratos de carbono y lo que intento es dependiendo de la estrategia que esté haciendo en esa competición beberme un bidón de hidratos a la hora y un bidón de agua a la hora dependiendo si paso por fuentes el avituallamiento está a una hora a 90 minutos a dos horas luego ya lo que hago es complementar con la bebida en el avituallamiento si yo por ejemplo estoy preparándome una carrera y el avituallamiento está a dos horas lo que suelo hacer es en el avituallamiento mismo me suelo beber medio litro o un litro cargo un litro que sería para dos horas y luego en el siguiente avituallamiento nada más llegar pues suelo beberme otro medio litro o un litro que consigo así que si por ejemplo yo me he bebido medio litro pasa una hora o 40 minutos me bebo medio litro otra media hora medio litro ya ha pasado casi 90 minutos y el siguiente toma me coincide con el avituallamiento al final tenemos que tener en cuenta que necesitamos unos 60 90 100 gramos de hidratos de carbono a la hora esto siempre va a depender también de la intensidad habrá momentos de carrera que la intensidad es más alta y puede que necesitemos más hidratos sobre todo en zonas de más subidas subidas largas y zonas que a lo mejor son más fáciles llanas de bajada donde el consumo energético va a ser menor por lo tanto necesitaremos menos hidratos mi consejo por no liarse mucho intentar estar siempre entre los 80 90 gramos de hidratos de carbono a la hora y en función de la carrera y de los avituallamientos pues ya dividirse las tomas beber solo en alto de estrina pues yo siempre recomiendo mezclarlo con otro tipo de hidratos de carbono porque así podemos aumentar la cantidad de datos de carbono normalmente el sabor suele ser más agradable y sobre todo y muy importante al añadir otra bebida energética estamos añadiendo también sales minerales que son muy importantes para cualquier competición o ultra y sobre todo en verano así que espero haberte resuelto la pregunta de hoy Andrés ya sabéis que por ejemplo Andrés es miembro del canal y por eso ha tenido preferencia para resolver su consulta así que si os gusta el canal os gusta el contenido y os gustan los vídeos podéis dejarme aquí abajo los comentarios y si queréis colaborar conmigo desde 2 euros al mes podéis ir poquito a poco colaborando haciendo miembros y como no pues tendréis preferencia a la hora de responder vuestros comentarios así que dejamos el vídeo de aquí y como siempre un saludo y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo